Muy buenas tardes amigos de Fútbol Show. Nos encontramos en el Estadio Diego Armando Maradona para vivir la séptima jornada de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Hoy vamos a tener en esta previa el encuentro entre Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. El equipo de Gaby Milito que viene levantando cabeza lentamente pero la derrota ante Racing la fecha pasada es como que le dejó una mala imagen, un sabor amargo a ese partido. Donde Argentinos pudo dominar en situaciones esporádicamente del partido. Tuvo por ahí el dominio, el control pero bueno le faltó la puntada final para llevarse un empate o si no hubo una victoria en el cilindro de Avellaneda. Pero bueno esa mala imagen, ese sabor amargo del equipo de Gaby Milito en la fecha pasada en el cilindro. Hoy buscará de local levantar la cabeza. Vamos a ver con muchas variantes seguramente por contagios de COVID en el plantel. Que ya lentamente vamos a ir repasando con Gonzalo González con todas las novedades, con toda la información que tendrá del bichito de la paternal. Y un Arsenal que no venía de ganar de lo que iba en la Copa de la Liga pero consiguió un empate 0-0. El equipo de Rondina la fecha pasada ante Platense, dos equipos que no levantan cabeza. Un Platense que recién acaba de terminar en Saavedra, en Vicente López mejor dicho. Con una derrota 3-1 entre Colón que después lo vamos a ir repasando por la zona 1. Argentina y Arsenal será el duelo de esta tarde. Que arrancó lluviosa en la ciudad de Buenos Aires pero lentamente empieza a abrirse el cielo y los rayitos de sol empiezan a iluminar al estadio Diego Armando Maradona. Que 18-30 comenzará el inicio del partido. Pero bueno, ya después vamos a ir metiendo también con las novedades que tenga Mario Escudero con la información de Arsenal de Sarandí. Cómo viene el equipo de Rondina con algunas variantes. No va a estar Bottinelli en la saga central. Seguramente será el último partido de Rondina en el Arsenal de Sarandí. Ya después de no ganar en lo que lleva esta temporada. Pero bueno, ya vamos a ir metiéndonos rápidamente con nuestro comentarista de lujo que vamos a tener esta tarde con Joel Katz. Muy buenas tardes Joel. ¿Cómo te va Santiago? Un saludo también para Gonzalo, para Mario y para toda la gente que está del otro lado. Tanto de nuestro Facebook Live como del canal de YouTube, de nuestros amigos fanáticos del fútbol. Veremos qué nos depara esta tarde de fútbol en la Paternal, un argentino que más allá de esa derrota que remarcabas en la última fecha, viene levantando. Porque había conseguido antes tres triunfos consecutivos entre la Copa de la Liga y la Copa Argentina. Bajando nada menos que a Colón, que es justamente el líder de esta zona A y que aún no ha perdido en este torneo. Así que empieza a mostrar algunas mejores señales el equipo de Milito con algunas bajas, es cierto, por COVID. Y creo que sin demasiadas modificaciones respecto al último partido. Pero sí respecto a los anteriores, justamente porque hay algunas bajas importantes, sobre todo en el sector defensivo, donde no cuenta prácticamente con nadie de lo que es su defensa titular. Y por otro lado un arsenal de rondina que llamativamente, por lo menos para mí, ha bajado demasiado el nivel en esta Copa de la Liga Profesional. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Copa Maradona había mostrado un buen nivel avanzando a la fase campeonato incluso. Y compitiendo de igual a igual a todos los equipos, inclusive sacando un empate en la bombonera y perdiendo por poco también ante River. Y para este campeonato creo que incluso casi sin bajas, porque me parece que no ha tenido bajas de renombre y con algunas incorporaciones interesantes. Hasta ahora a rondina no le puede encontrar la vuelta. Creo que ha probado variantes en todos los sectores, incluso en el arco. Y Asena no levanta cabeza. Recién en la última fecha, como bien decías, pudo sacar un empate después de seis partidos. Pero está claro que el panorama no es el mejor. Y ya después le preguntaremos a Mario cómo está la situación con respecto justamente al entrenador de Arsenal. Porque si no empieza a levantar cabeza se le puede complicar el futuro. Esperemos que tanto Argentino como Asena puedan mostrar hoy sus mejores versiones y nos regalen un partido por lo menos interesante. Perfecto, excelente. A vos Santiago, a Joel, a Mario. Sí, como bien remarcabas, Sarduzzi acaba de terminar el partido. Empató 1-1 con Banfield. El tiburón que queda con ocho unidades. Y Banfield que está segundo, escolta de Colón de Santa Fe, que ganó justamente en el día de hoy 3-1 contra Platense. Así que Banfield quedó con dos unidades y el tiburón con ocho. Perfecto, ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Gonzalo González. Muy buenas tardes Gonzalo. Con todas las novedades, con toda la información del bichito de la paternal. ¿Qué nos puede llegar a presentar con muchas variantes, con jugadores con contagios de COVID? Y tiene que modificar un poco el equipo nuestro querido Gabriel Milito. Bueno, exactamente, como decís vos Santiago, argentino que viene de perder 1-1 a 0 frente a Racing en el cilindro de la fecha anterior. Tiene apenas 6 puntos en la zona A de la Liga Copa Profesional de acá Argentina. Pero exactamente, Torren y Sosa ya en las fechas anteriores habían tenido COVID por eso que no serán bajas para el partido de hoy. Y también lo fueron para el partido anterior. Pero durante la semana, 3 jugadores fueron aislados por tener síntomas también de este virus, el COVID-19. Estamos hablando de Vega, de Coleman y de César, que por supuesto, obviamente van a ser bajas para el partido de hoy por el lado del bicho de la paternal. Un argentino que, un Milito, que va a realizar una sola modificación con respecto a la derrota frente a Racing en el cilindro de la fecha anterior. E ingresará Gabriel Florentín por Marco y César, ya lo nombramos, tiene síntomas de COVID y está aislado, entonces por eso será baja para el partido de hoy. Entonces sería un solo cambio. Ya tenemos la alineación confirmada, los 11 que paró Milito, así que cuando quiera Santiago los repasamos. Perfecto, entonces, ahora vamos a repasar el 11 inicial que pone en cancha en esta tarde en la paternal. El equipo de Gabriel Milito, como los para los 11, el Argentino Junio. En el arco con la 12, Lucas Chávez, con la 15, Jonathan Sandoval, 30 para Pablo Minizale, 22 para Lucas Villalba, 26 para Matías Romero, 10 para Gabriel Florentín, 17 para Franco Moyano, 24 para Elías Gómez, 7 para Javier Cabrera, 9 para Gabriel Ábalos y finalmente con la 27, Gabriel Aute. Excelente, entonces, ahora nos vamos hacia la otra vereda con nuestro queridísimo señor Mariano, perdón Mariano, Mario Escudero, muy buenas tardes con todas las novedades, con toda la información de Arsenal de Sarandí, muy buenas tardes Mario. Hola Santiago, buenas tardes a todos. El equipo de Sergio Rondina va con cuatro modificaciones. Un regreso, el de Gastón Suso por Jonathan Bottinelli. El ex platense no pudo jugar por un convenio entre el Calamá y el Calamá, porque el pase sigue perteneciendo a Platense. Un táctico, Alejo Antilef por Nicolás Castro. Y dos obligados entre Calamá y Lesión, que a lo largo de la transmisión lo vamos a estar repasando, que es el de Lionel Pico por Jorge Ortiz y Jonathan Candia por Bruno Farioli. Perfecto, entonces, vamos a presentar entonces ya la alineación confirmada de Arsenal de Sarandí, los 11 que ponen cancha a Rondina a través de la voz de Mario Escudero. 23, Alejandro Medina, 18, Julián Navas, 14, el capitán Mateo Carabajal, 6, Gastón Suso, 3, Emiliano Papa, 8, Jesús Horaire, 21, Leonel Pico, 24, Alejo Antilef, 31, Alan Ruiz, 20, Jonathan Candia, 9, Lucas Albertengo. Muy bien, perfecto, ya están 23 grados hace la ciudad autónoma de Buenos Aires, 68% del que es la humedad, ¿no? Ahora que paró de llover empezó a salir, mi querido Joel, ese rayito de luz empezó a abrirse el cielo para tener un fin de semana, por lo menos, no lluvioso, como amenazaba en los días anteriores, ¿no? Que amenazaba el tiempo de complicarnos el fin de semana, pero por suerte hoy tenemos una jornada de sol ya en la cancha de argentinos. Sí, sí, por suerte parece que no va a jugar su factor el clima o la lluvia en este caso, así que no va a afectar las condiciones normales de este partido. Muy bien, perfecto, entonces aguardamos los protagonistas, ya son 17 minutos, pasaron de las 18 horas en la República Argentina, Aguardando para que sea la hora pactada a las 18.30 para el arranque, el inicio del partido en el Estadio de Diego Armando Maradona entre Argentinos Juniors y Arsenal. Un equipo de Gaby Milito que tendrá que levantar cabeza si quiere pelear dentro de los cuatro lugares que lo colocarían en la zona de los play-offs de la Copa de la Liga Profesional. Y un Arsenal que también tendrá que ganar porque se le está haciendo muy cuesta arriba el torneo, hasta ahora ha conseguido solamente un solo punto. Y si no me equivoco, Mario, no ha convertido goles todavía, ¿no? Dos goles convirtió en esta Liga Profesional, en la primera fecha ante San Lorenzo de Julián Navas y ante Rosario Central Lucas Albertengo. Ah, de acuerdo, perfecto, no, le pasa que viene de varios partidos sin poder convertir, ahí está el error, ¿no? Exacto, sí. No, este, lo que pasa es que la última vez que había convertido un delantero a partido con central, había sido Albertengo en el partido ante Independiente, después de ahí no había convertido más un atacante. Perfecto. Muy bien, y otra información por el lado de Argentinos Juniors, mi querido Gonzalo González. Argentina, bueno, como ya bien lo veníamos mencionando antes, se encuentra en la posición décima de la zona 1, apenas 6 puntos, tiene 2 partidos ganados, 4 perdidos, tiene 4 goles a favor y 6 en contra. El bicho de la paternal que, sin duda, tiene que levantar cabeza y tiene que por lo menos conseguir 3 puntos hoy, si es que quiere aspirar a, por lo menos, ser uno de los 4 que clasifique la siguiente fase de esta Copa Profesional. Muy bien, excelente, entonces ya vamos a ir empezando, cerrando la previa, estamos a 10 minutitos nomás del arranque del partido, donde, bueno, vamos a ver qué expectativa, qué planteo con este planteo táctico que pone Gaby Milito, Joel, un 3-4-3, vamos a ver cómo se las puede ingeniar, ¿no? Para romper esa defensa que pondrá en cancha Rondina casi un 4-4-2, ¿no? 4-4-2. Sí, sí, tendremos que ver, por supuesto, cómo se van moviendo durante el partido, lo que habrá que seguir con atención del lado de argentinos, me parece, es qué tan aceitada está esta defensa, porque hay que tener en cuenta que es una línea de 3 barra línea de 5 cuando Romero y Gómez se tienen atrás para defender, donde en realidad hay un solo jugador que es defensor central nato, que es el caso de Pablo Minizale, el jugador surgido de las inferiores del bicho, porque tanto Sandoval como Villalba son habitualmente laterales, Villalba incluso ha jugado alguna vez de volante también y están haciendo las veces de marcadores centrales, dejando a Minizale, lógicamente, como libero en esa línea de 3, pero en una posición en la que no están acostumbrados a hacerlo habitualmente. Habrá que ver cómo funciona esa línea de 3 que probó Milito, ya el partido pasado había hecho más o menos algo parecido, estaba de cesar, es la única modificación que hubo y con eso Sandoval estaba jugando más de su posición. Ahora tanto Sandoval como Villalba, que ya lo hizo la fecha pasada, están jugando de lo que serían stoppers a los costados del libero que es Minizale y es una función que no cumple habitualmente. Llama la atención que no haya elegido jugársela por Centurión Milito, que de hecho es defensor central. Así que habrá que ver, suponemos que Milito le tendrá confianza a esa línea defensiva, que es llamativa, por lo menos en la previa, y tiene que ver también con lo que nos contaba Gonzalo de las bajas que ha sufrido Argentinos en defensa, porque además que tenemos a Quintana y a Torren, que son los centrales titulares, hay que sumarle a Kevin McAllister, que está con la selección, así que muchas bajas en esa defensa de Milito. Exactamente, aparte una selección, su 23, del equipo de Fernando Batista, de cara a lo que va a ser el preolímpico para Tokio 2021, que ganó 1-0 con el gol de ex hombre de San Lorenzo de Almagro, Adolfo Gaich. Muy bien, que el lunes, ¿no?, jugará la selección. Sí, el lunes a las 7.45 vuelve a jugar contra la selección japonesa. Perfecto, el equipo de Fernando Batista. Bueno, ya se nos viene partido, faltan nueve minutos para que salgan los protagonistas. Podemos ir repasando, Gonzalo González, algunos resultados que nos ha dejado esta fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, que comenzó en la jornada del día viernes, donde también ha estado ahí, Fútbol Show, en la cancha de Lanús. Exactamente, fecha 7 que arrancó viernes 26 de marzo con la victoria de Lanús en la fortaleza Granate por 4-2 ante Patronato, Unión, que sigue invicto en este torneo de primera. 0-0 igualó con Salmiento de Junín. Hoy, sábado 27 de marzo, Platén se cayó nuevamente como local por 3-1 ante Colón. El empate que hace un ratito terminó en un gol entre Aldocibi y Banfield. Ahora, Argentinos va a recibir a Arsenal. Más tarde, a las 9 de la noche, Rosario Central va a estar jugando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana, domingo 28 de marzo, que va a ser un domingo a full con los clásicos. Arranca a las 2 de la tarde con el partido entre Talleres de Córdoba ante Godoy Cruz. Defensa y Justicia va a estar recibiendo a Vélez a las 16 y cuarto. Después, 6 y media, River va a estar recibiendo a Racing en el Monumental. Y finalmente, para cerrar la jornada de domingo, independiente, en Avellaneda, a las 9 de la noche, va a estar recibiendo a Boca Juniors. Para terminar la fecha, el lunes 29 de marzo, Estudiantes en la Plata va a estar recibiendo a San Lorenzo. Atlético Tucumán va a jugar frente a Newell's. Y Huracán va a recibir a Gimnasia de la Plata. Ambos partidos a las 9 y cuarto de la noche. Excelente. Y nuestro equipo periodístico de Fútbol Show estará con lo que va a ser el partido de River Racing, de Independiente, Boca, y en La Plata, en Estadio 1, entre Estudiantes y San Lorenzo, en la jornada del lunes para ir cerrando la fecha 7. Y ya después entraremos en la fecha 8, ¿no? La próxima semana que va a haber lindos duelos también en el fútbol argentino, que está bastante competitivo, pero podemos repasar, Gonzaga, si querés, la terna arbitral que va a estar impartiendo justicia en la jornada del día de hoy aquí en La Paternal. El árbitro principal será Fernando Echenique, su asistente número 1 será Diego Berlota, el asistente número 2 será Sebastián Rainieri, y el cuarto árbitro será Gastón Suárez. Muy bien, perfecto. Le queremos pedirles a todos nuestros oyentes de Fútbol Show que nos sigan escribiendo a través de nuestro canal de Facebook y de YouTube. También ahí le mandamos saludos a Federico Norona, también a Pablo Caprista. Así que nuestros compañeros de equipo, que la gente se vaya sumando, vayan escribiéndonos de dónde nos están escuchando, qué pálpito tienen para el día de hoy. Cuando salen los equipos a la cancha, está Argentinos Juniors con la camiseta alternativa, vestido de blanco, pantalones rojos, Arsenal con la indumentaria tradicional, con la titular, con la camiseta celeste, con la banda roja en el pecho. Ya está Argentinos, está Arsenal, y lo comenta Joel Katz. Bueno, veremos, Santiago, qué nos depara este partido en una fecha donde, por supuesto, los ojos están puestos en la jornada de domingo con los clásicos River Racing e Independiente Boca. Pero esperemos que también puedan demostrar un buen fútbol, tanto Argentinos como Arsenal en la jornada de hoy. Y justamente nuestro compañero Federico Norona nos tiraba un dato, que Arsenal repite nueve de los once jugadores que jugaban en la fecha uno frente a San Lorenzo. Pero en el medio, en las fechas que pasaron, creo que tocó todos los sectores del equipo, Rondina, para encontrarle la vuelta a esta situación, porque hasta ahora no ha podido encontrarle justamente una solución al juego colectivo de Arsenal, que hasta ahora viene muy flojo en esta Copa de la Liga Profesional. Ya nos dirá Mario, seguramente, con un poco más de información. Pero muchísimas variantes ha tenido que hacer. Igual, si uno ve la formación de este equipo, salvo en el arco y quizás en lateral derecho, porque Navas no jugó en la Copa Maradona prácticamente, los jugadores son prácticamente los mismos. Y eso es lo que llama la atención de Santiago, ¿no? Que haya cambiado tanto el rendimiento teniendo al mismo entrenador y a los mismos jugadores. Entonces, llama bastante la atención el bajón de nivel que tuvo Arsenal en estos últimos tiempos. Tal cual, ¿no? Exactamente bien como lo remarcaba Joel. Pero bueno, ahí se viene en el círculo central el saludo de los dos capitanes. El demonio, por el lado de Argentinos Juniors. Ahí Mateo Carabajal, por el lado de Arsenal de Sarandilla. Ya pasaron las fotos protocolares, tanto de Argentinos y de Arsenal. Se vendrá, seguramente, si me confirman, un minuto de silencio por el fallecimiento del presidente de Patronato de Paraná en la semana por COVID. Estuvo tres meses internados el señor Miguel Ángel Holman. Así que seguramente va a haber el minuto de silencio, como ya ha habido en los partidos anteriores, por el fallecimiento del expresidente hoy del Patronato de Paraná. Y seguramente Santiago Guayao también que tenga que ver con, alusivo al 24 de marzo, ¿no? Al día de la memoria. Además, exactamente, que fue el día miércoles. Y un recordatorio para Gabriel Auchi, ¿no? En la zona baja, Bonza. Exactamente, porque el último partido fue el partido número 200 del demonio Auchi con la camiseta de Argentinos. Es por eso la comemoración con la placa y la camiseta, obviamente, haciendo luchón a los dos partidos que jugó con la camiseta del bicho. Muy bien, perfecto. Ya están todas las condiciones dadas para arrancar nomás el partido entre Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. Se nos viene, bueno, primero el minuto de silencio. Vamos a ver, Argentinos Juniors atacará el arco de Gabriel... Perdón, el equipo de Gabriel Minito atacará hacia el arco que da a la calle San Blas, mientras que Arsenal de Sarandí lo hará al arco que da a espaldas de la calle Juan Agustín García. Va a arrancar nomás el partido cuando ahí acaba de terminar el minuto de silencio. En el estadio Argentinos Juniors va a pitar Fernando Echenique. Lo vas a vivirlo a través de esta producción periodística de Fútbol Show en La Paternal. Lo puedes ir a través de nuestro canal de Facebook y de YouTube. También suscribiéndose a través de los chicos de Fanáticos del Fútbol por su canal de YouTube. También pueden suscribirse tanto al Fútbol Show como al de los chicos de Fanáticos del Fútbol. Lo pueden ir dejando sus comentarios para ver cuál será el pálpito, el pronóstico, la figura que tendremos de este partido. Va a pitar Echenique, va a mover la pelota ahora Gabriel Ábalos. Rueda la pelota en La Paternal. Ya se está jugando el partido entre Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. Pelotazo largo de Lía Gómez buscándolo. Por acá a Gabriel Ábalos va cortando, va cerrando por allá los caminos. Mateo Carabajal, el capitán de Arsenal de Sarandí. La pelota viene volando hacia el circo central. La va tomando por allá el jugador Candiano, el Albert Tengo. Finalmente lo bajan ahí cerquita del circo central. La primera infracción. Ahí tiro libre va a ser para Arsenal de Sarandí. Pelota parada. Pelota que puede dominar bastante el equipo, justamente el equipo de Huevo Rondina. Sí, Santiago, sobre todo en la Copa Maradona hemos visto que ha trabajado bastante la pelota parada, la pelota detenida. El equipo de Sarandí y es un arma importante. Ha convertido varios goles de esta manera en el torneo pasado y es una alternativa importante, sobre todo en cuanto a lo colectivo le viene costando mucho a Arsenal. Muy bien, perfecto. Vamos a ver quién le va a pegar a esa pelota. Ahora, ¿quién es Mario el que maneja las pelotas detenidas en Arsenal? Alan Ruiz o Zoraire o Antilef están ahí, están los tres. Están los tres, justamente. Ah, el otro es Pico, el del medio es Pico por la altura. Muy bien, perfecto. Ahí le va a pegar finalmente Pico, juega cortita ahí al pie para que se venga Zoraire. Manda el centro ahí afuera. Aparece Lucas Altenco, la bajó muy bien para que se venga el Arsenal. Ahí la tenía Alan Ruiz, no la pudo dominar de zurdas. Bien, cerrando por abajo el jugador de... Perdón, era Lucas Villalba el que venía cerrando de Argentino Junior. La bajó muy bien de cabeza Gastón Suso para Alan Ruiz adentro del área. No le quedó nunca cerca la pelota para acomodarle a esa zurda que tiene Alan Ruiz. Bien por Lucas Villalba cerrándolo el número 22 de Argentino Junior. La pelota se viene al corno, el tiro de esquina al sector izquierdo. Le pega Alan Ruiz, saca de cabeza en el primer palo. Andaba por ese sector Matías Romero, pero la deja correr el hombre número 26 de Argentino Junior. A ver, saque de meta que va a reponer el equipo de Gabriel Minito con Lucas Chávez. Y lo advertíamos, Santiago, que la pelota parada es un arma que maneja muy bien Arsenal. Aquí un toque hacia un costado para el sobre aire y ahí se armó la jugada. Salió a pivotear uno de los jugadores de Arsenal. Fue del área para bajarla de cabeza, creo que era Suso. Apareció solo Alan Ruiz cuando salía el vertengo despistando un poco la defensa con lo justo. Llegó a cerrar Lucas Villalba. De todas maneras, estaba atento Lucas Chávez. Pero advertíamos que la pelota parada de Arsenal la maneja bastante bien. Javier Cabrera con la pelota, va saliendo Matías Romero por el fondo. La va manejando Jonathan Sandoval, el jugador uruguayo. Va tocando hacia atrás para Lucas Chávez. Chávez abriendo ahora para que salga a fondo Lucas Villalba. Villalba para el medio. Va saliendo Franco Moyaroc. Ambia de frente. La mata de pecho ahora Sandoval. Ya voy a pasar por la zona baja para repasar el banco de suplentes de ambos equipos. Viene por acá el jugador Matías Romero. Jugó para Javier Cabrera. Cabrera otra vez para Matías Romero. Matías Romero va saliendo por el fondo. Viene por acá la pelota dominada ahora por el jugador Romoyano. Se suma al ataque por allá Lucas Villalba. Lo ve a un costado pegado sobre la raya a ese sector. Estaba Elía Gómez. Sigue por acá. Moyano la perdió ante la presencia. La marca del número 21 de Lionel Pico. Pelota larga para que se venga Albertengo. Viene por el sector derecho. Se quiere meter adentro del área. Pero no. Hay banderita levantada por el asistente número 2. Va a ver tiro libre indirecto. Que va a salir Argentino Junior. Tres minutos y medio tenemos en este primer tiempo. En la paternal está igualando 0 a 0. Argentino y Arsenal. Paso con Gonzalo González para repasar el banco de suplentes del bichito. El arquero suplente Leandro Pinochetto. Maximiliano Centurión con la 13. Matías Pizano con la 32. Gabriel Carvajal con la 45. Daniel Zayomo con la 14. Facundo Mater con la 21. Jonathan Gómez con la 11. 25 para Mateo Coronel. 23 para Lucas Ambrosio. Y finalmente con la 19. Juan Pucheta. Muy bien. Perfecto. Entonces cuando hay lateral ahora para Argentino Junior. Paso con Mario Escudero. Para repasar el banco de suplentes. Dejarse en el Estarandí. 1 Nicolás Navarro. Ese golazo agónico en el volumental. Para darle ese triunfo espectacular del equipo de Gabriel Milito. Pelotazo de Lucas Chávez. La pelota vuela por el cielo de la paternal. Se pierde. No llega Matis Romero. Lateral defensivo que va a ser Emiliano Papa. Y justamente Florentín está llamado a ser el hombre que organice el fútbol en Argentinos. Cuando uno ve los nombres. Tanto Romero como Gómez. Si bien se proyectan. Están más para desbordar por las bandas. Moyano más de contención. Y los tres puntos de arriba sí colaboran con el juego. Sobre todo Cabrera y Auche. Pero en Florentín recae la mayor parte de la responsabilidad. En lo que tiene que ver con la generación y organización de juego del equipo de Gabriel Milito. Así que necesita estar activo para que su equipo pueda jugar bien. Pelota larga de Auche para que se venga Cabrera por el sector derecho. Llega hasta el fondo. Levanta la cabeza. Manta el centro para la cabeza. Gabriel Ábalos. Paso cerca. Paso cerca el cabezazo de Gabriel Ábalos. Del paraguayo. Se fue ancha por el palo derecho del arquero Alejandro Medina. Que hacía vista. La pelota se salva. Senna lo tuvo el bicho. Lo tuvo Argentinos. Y va a ser un duelo interesante. El duelo aéreo en el área de Arsenal. Porque Ábalos es un jugador que una de sus cualidades. Quizás su mejor cualidad de su juego aéreo. Gana mucho de cabeza. Y los centrales de Arsenal también. Sobre todo Suso que tiene muy buena altura. También tiene muy buen juego aéreo. Va a ser una pelea interesante. Le comieron la espalda a Papa. Y fue bueno. El cabezazo de Ábalos se fue desviando. 1-88. Se duerme la defensa. La defensa de Arsenal. Viene para Gabriel Ábalos. Mano a mano con el arquero Medina. Le queda larga la pelota. Le pega Ábalos. Tapó Medina. La manda afuera lateral. Una desconcentración en la defensa de Arsenal. Aprovechó otra vez el paraguayo Gabriel Ábalos. Pero con la pierna. Salva Medina. Lateral para Argentinos. Por el sector derecho. Cerca el banderín. La va a meter al área. El jugador Matías Romero. Ahí la mete cerquita del área donde está Gabriel Ábalos. Pero saca de cabeza por allá. El jugador era Gastón Suso finalmente. El que la sacaba. Corta de cabeza. La viene a buscar Matías Romero. Lleva la trasando al que recupera a Ico para el bicho. La tiene por acá Argentino Junior. Hoy vestido de blanco con pantalones rojos. Pelotazo. Bueno, finalmente jugó hacia atrás para Lucas Chávez. Para comenzar de vuelta. No sé si esto le gusta a Gato Milito, Gonza. Y no, no se lo ve conforme a Milito en los primeros minutos del partido. Lo que te quería remarcar recién que justo surgió con esta jugada de peligro del paraguayo. Justamente que recién estaban remarcando el juego aéreo del paraguayo. Y justamente te quería decir que el paraguayo Gabriel Ábalos mide 1,88. Así que sin lugar a dudas que esa es una de sus virtudes. Una de sus cualidades importantes del 9 argentino. En la semana, Gonza, se conoció la noticia del retorno, las vueltas a las canchas del pelado Santiago Silva. Pero no va a ser tenido en cuenta acá en Argentinos. Me parece que va a recaer en el equipo de Villacrespo, ¿no? Walter Vitti. Ya me lo comentabas porque la perdió en la defensa Sandoval. Viene por acá el jugador Alan Ruilo. Baja desde atrás la fuerte falta de Sandoval. La primera cartulina amarilla en el aire. Señalada por Fernando Echenique. La falta era contra Jonathan Candia. Finalmente hay tiro libre peligrosísimo que va a tener Arsenal. Cerca del vértice. Ahí, cerquita del vértice izquierdo. Presentamos el amonestado del partido. Bueno, a primer amonestado del partido. Y en el conjunto local con el número 15, Jonathan Sandoval. Vendrá el tiro libre. Vendrá el tiro libre para Arsenal Zalandi. Ahí ya lo vemos al uruguayo, ¿no? A Jonathan Candia. Perdón. Jonathan Candia. ¿De dónde es Jonathan Candia? Me parece. Paraguayo, ¿no? Creo que es uruguayo, ¿eh? Ah, está bien. Entonces me estaba confundiendo por otro. Está bien. Ahí le va a pegar. Es uruguayo. Está bien. Entonces lo tenía bien anotado. Viene por acá. Le va a pegar Candia finalmente. Viene remate. El cabezazo que se debía. Carabajal. Que se va por arriba. El travesaño. El remate. El tiro libre de Candia. Pedía ángulo. Pero se metió en el medio. Carabajal para desviar la pelota. Apenas la peina. La desvía. Pero se va cerquita del travesaño. Se salva Argentino. Arrancó lindo. Nueve minutos. 0 a 0 el partido, mi querido Joel. Sí. Arrancó bastante movido. Y con bastantes situaciones de gol. Por lo menos arranque prometedor del partido. Otra vez de pelota para Arsenal. Me parece que estaba un poquito adelantado Mateo Carabajal. Pero de todas maneras. Cabeció de... Les quedó un poquito alta. La única razón por la que no pudo conectar el todo bien. Se salvó Argentinos en esta. Muy bien. Perfecto. Ahí, Gonza. Voy con vos con esa novedad, ¿no? De Santiago Silva. Que ahí nuestro compañero decía que ya no tiene más contrato con Argentinos. Exactamente. Porque Gabriel Minito no lo va a tener en cuenta al uruguayo. Pero sí. Ya se habilitó después de tanta espera. La vuelta. El retorno del uruguayo. Por el tanque Silva al fútbol argentino. Y ya es casi un hecho de que cuando vuelva a retornar a las canchas va a jugar en el equipo que, como bien vos decías anteriormente, el equipo dirigido por Walter Erbit y estamos hablando del bohemio de Atlanta. Así que ya está casi confirmado que el uruguayo va a jugar en el equipo que ahora milita la primera nacional de nuestro fútbol. Mario, tengo un hombre de Arsenal tendido en el verde sespe de la Paternal. Sí, es el capitán, el 14, Mateo Carabajal, que está caído. Muy bien, perfecto. Entonces ahí cayó mal después de ese topetazo con Ábalos, que habilitaba muy bien de cabeza para la embestida de Gabriel Aucho, que se metía hacia adentro del área. Pero finalmente fue cerrando por allá el jugador Julián Navas quedó muy tendido, muy sentido. El hombre de Arsenal, estamos llegando ya, transitando 10 minutos y medio en la Paternal. Por ahora el tanteador no se mueve, el partido sigue 0 a 0. Lo vivís a través de Fútbol Show por nuestro canal de Facebook y de YouTube. También nuestros amigos del fanático del fútbol por su canal de YouTube, podés seguir esta transmisión. Mañana la jornada a puro clásico entre River y Racing e Independiente y Boca. También a través de Fútbol Show y vamos a cerrar la fecha 7 en La Plata con estudiante San Lorenzo. Ahí hizo una señal banco, Lucas Albertengoz y Malnovy. Ahí le están diciendo, ojo que parece que no está bien Mateo Carabajal. Me parece que es el brazo cuando cayó mal, me parece. Cayó con todo el peso del cuerpo encima del brazo. Qué tema, ¿no? Cuando caen los jugadores, se apoyan con todo el peso en un solo brazo. Pero recordemos que Javier Pinola, justamente por esa situación, se terminó fracturando, ¿no? El cúbito y el radio. Sí, igual hay que aclarar, Santiago, que la calle fue fea, pero no hubo falta, ¿no? Ganó bien la posición Ábalos y saltó a destiempo y desprotegido Carabajal. Por eso se lo llevó puesto Ábalos, pero no hubo infracción. La saca Suso dentro del área, la viene buscando para acá Lucas Albertengoz, el ex hombre independiente. Pelea entre dos jugadores de Argentina, se la virlaron justamente, pero ahí Javier Cabrera termina tocando últimamente la pelota. Lateral defensivo que va a ser para Arsenal de Sarandí. Lo va a reponer Emiliano Papa. ¿Ya habíamos repasado, Mario, el banco de suplentes de Arsenal o me quedó colgado ahí en el medio? Sí, lo habíamos repasado, el banco de suplentes. Ah, está bien. Entonces, por tanto, ir y vuelta, que estuvo esa vorágine de arranque, como que me había olvidado. Si habíamos repasado, ¿no? El banco de suplentes. Se viene por acá el bichito de la paterna, la para Gabriel Ábalos, el ex hombre patronato de Paraná, pero la termina perdiendo. Pelea, lucha por allá Alan Ruiz, pero pita algo. Echenique me parece le cobra una falta finalmente que va a ser para el bicho. Para Argentino Junior, la falta contra Florentín. Lo sacaron con el cuerpo ahí Alan Ruiz. Sí, lo empuja un poco de atrás Alan Ruiz. Es ligera, pero prevé falta. Y la cobra bien el árbitro. Me gustaría después preguntarle a Mario, ¿hace cuánto? Porque no estoy siguiendo a los señales de estos últimos partidos. ¿Hace cuánto cambió el look rondina y dejó de vestirse tan elegante como veían los últimos partidos, ¿no? Sobre todo en la Copa Maradona, que hasta con Boina se lo veía. Me va a venir el tiro libre del bicho. Viene el centro al área. A las manos del arquero Alejandro Medina, que le fue ganando el puesto, ¿no, Mario? A Nico Navarro, que arrancó como titular, pero se ve que no tuvo buenas acciones. El ex arquero de San Lorenzo de Almagro y también ex argentino y River, entre otros. Sí, este es el segundo partido que juega Alejandro Medina. Se ganó el puesto la semana pasada. Incluso, encima, la particularidad que tuvo es que el día anterior, que le avisaron que iba a ser titular, sufrió un robo saliendo de un shopping, donde estaba la familia ahí. Fue un martes. Al otro día se enteró que iba a ser titular. Y ahí pudo, bueno, pasar el mal momento. Navarro que fue fugido a Argentino Junior, nada más y nada menos. Exacto, tal cual. Fue un pasado en dos equipos grandes, como San Lorenzo y River también. Viene por acá Emiliano Papa, por el sector izquierdo de la cancha, atacando hacia el arco que da a la calle Juan Agustín García, la mano manejando a Arsenal de Sarandí por el medio. Círculo central, la traslada, la toca para acá, Leonel Pico para Candia. Lo bajaron por allá al Uruguayo. Hay falta, Tengo Libre, que va a ser para Arsenal de Sarandí. A 30 metros que lo separan del arco de Lucas Chávez. Una falta torpe de atrás de Lucas Villalba. Estaba muy lejos del área, lo fue a buscar casi a la altura a tres cuartos de cancha. Un poco lejos del área, lo fue a buscar el número 22, el defensor que tiene hoy Argentino Juniors. Sí, el alma quizás de lateral, de marcar más adelantado por parte de Villalba. Vuelve a caer en una falta cerca del área Argentino, si es algo que tiene que tratar de evitar, porque lo marcamos ya en varias ocasiones. Arsenal maneja muy bien la pelota parada, hasta ahora sus dos ocasiones claras de gol. Llegaron por esta vía y si le sigue dando tantas oportunidades, alguna puede convertir justamente a través de su mejor opción de gol. Entonces, Argentino debe tratar de evitar caer reiteradas veces en infracciones cerca del área como lo está haciendo. Está Julián Navas, ahí también está Candia, ¿no? El número 20 para pegarle. El 24, alejo Antilef. Antilef, perdón, no lo veía desde acá. Muy bien, la apreciación, usted que está ahí más cerquita. Ahí Antilef juega cortito para Zoraire, la mete adentro del área para que venga el cabezazo de Suso. Pero choca todo, Suso termina yéndose por la línea de fondo. 15 minutos y medio, el partido por ahora se fue apagando lentamente. 0 a 0, Argentino y Arsenal. Lo vivís con nuestro sitio de Facebook y de YouTube de Football Show, también de nuestros amigos de fanáticos del fútbol. Mientras tanto, le pedimos a otros oyentes que nos vayan escribiendo. Ahí les mandamos saludos a Pablo Oscar Sánchez. También a Francisco Vélez, que nos sigue. Saludos desde Medellín, Colombia. También nos están escuchando a Benita Ramírez. Ahí vayan escribiendo. Nos dejan un pálpito, ¿no? De cómo va a salir el partido, quién va a ser la figura, mi querido Joel. Sí, y vamos a ver, Santiago. Como decía, se fue cayendo un poquito el partido. Si se diera lógica cuanto a juego, Florentín debería ser figura para que Argentinos juegue bien. O en el caso quizás de algunos de los delanteos, Ábalos, Ceauche. Pero le tengo confianza a Florentín por el lado de Argentinos y en Arsenal. Esperemos que aparezca Alan Ruiz, que cuando muestra todo su potencial, es un jugador con condiciones bárbaras, realmente. Después, Gonzá, si querés podemos repasar porque hay resultados, hay partidos ahora que se están jugando de la primera nacional y también las eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, que ya comenzaron el día viernes. Comenzaron las eliminatorias ahí en Europa. Bueno, repasamos ahora lo que está dejando la primera nacional, ¿no? Con la victoria de Agropecuario como visitante 2 a 0 ante Temperley. Almagro como local venció 2 a 1 Instituto. Santa Marina igualó 1 a 1 frente a Barraca Central. Al Boyce en Floresta, cerquita de acá de la Paternal, le está ganando 2 a 0 a Ferro. Más tarde jugarán Belgrano y estudiante de Buenos Aires. Y Almirante Brown y Atlanta, cuando quiera este repaso de eliminatoria de Mundial del UEFA. Exactamente, se viene el pelotazo largo para que corra esa pelota de Elías Gómez. No va a llegar, pero finalmente cruza ahí Julián Navas, la manda lateral. Ya vamos a repasar, ¿no? Porque está jugando Serbia y Portugal, ¿no? Ahí nuestro compañero nos indicó que le anularon un gol a Cristiano, ¿no? A CR7. Un Portugal que arrancó bien en la primera fecha de la UEFA. Obviamente tiene un grupo un poquito más accesible que otros, ¿no? El que no arrancó bien fue España. Que ya después lo comentaremos porque España empató de local y con Grecia, ¿no? Exactamente. Como recién estaba mencionando el partido de Portugal, ya terminó. Igualaron 2 a 2 ambos equipos. Y España, sí, como decías, arrancó con el pie izquierdo. Empató 1 a 1 contra Grecia el jueves. Ah, mira, yo antes de arrancar en la previa lo tenía Portugal ganando 2 a 0 ante Serbia. Terminó 2 a 2 entonces. Lo empató Serbia. Exactamente. 2 a 2 al resultado final. Bueno, hay tres puntos que dejan el camino Portugal, ¿eh? Casi por Portugal. Creo que en el grupo es de lo más accesible. El que el único que le puede hacer frente es Serbia. Pero por acá el partido en la paternal sigue sin emociones. Se planchó nomás. El partido arrancó. Tuvo un arranque prometedor, pero duró 10 minutos. Ya pasamos 18 minutos y medio. El partido se pelea más. Respecto a lo que preguntaba Joel de todos los cambios que realizó Arsenal desde que empezó la temporada, el único que sobrevivió y que siempre estuvo en el once inicial fue Jesús Zoraire. Después el resto pasaron todo. Un Zoraire que cuando Arsenal ascendió a primera, perdón, cuando volvió el huevo rondina, Arsenal eso quería decir, hizo muy buena dupla en el mediocampo con Gastón Suárez Álvarez, que se terminó yendo. Pero también estaba Nicolás Jiménez. Tenía un buen equipo. Y ese Gastón Suárez Álvarez. Sí. Y Piovi. Exacto. Sí, ese era un mediocampo muy interesante. Esas fueron vacas duras, pero Arsenal el torneo pasado había logrado suplirlas. Ahora le está costando horrores encontrar el equipo, como bien decía Mario. Y Zoraire se mantiene porque es el jugador que se encarga de organizar el juego en Arsenal y generalmente tiene buenos rendimientos. Y Alan Ruiz juega para Alejo Antilef. Antilef cerquita ahí del banderín izquierdo. Llega hasta el fondo, manda al centro, pero consigue un lateral. Bien por el cruce, pero ya de Franco Moyano, un ex hombre de San Lorenzo de Almagro. El lateral que va a ser para Arsenal de San Andrés, se va acercando Papa. Después vamos a decir cuántos partidos tiene Papa en el fútbol argentino. Ya debe estar rondando casi los 39, 38 años, si no me equivoco. El dinero Papa va a ser el lateral ahí cerquita, se va acercando a esta posición. Antilef con esta pelota. Antilef pone el sector izquierdo, manda al centro al área. La va sacando bien por ese sector ahora el jugador Florentín, que los corre a todos. Había falta después de Suso. Me parece que había sido contra Gabriel Ábalos, ¿no? El topetazo, sí, finalmente contra el hombre de Argentinos. Pide calma de Cherique a los jugadores de Arsenal. En la mitad de la cancha, ahí en el círculo central, 20 minutos y medio, ya se levanta Ábalos. Ahí el tiro libre que juega rápido Lucas Chávez. Va jugando para el jugador Sandoval, abierto por este sector. Perdón, era Minizale. Minizale ahora para el jugador Sandoval. Pelotazo largo de Sandoval. Va cortando de cabeza el jugador Emiliano Papa. La recupera por acá Argentinos Juniors. La tiene la metida en la cancha ahora el jugador Florentín. Florentín va tocando ahora para Lucas Villano, Villano para Elia Gómez. Se viene Argentinos por el sector izquierdo de la cancha hacia el arco que da espalda de San Blas. Viene para acá otra vez el jugador Lucas Villalba. Se proyecta, se manda al ataque. Lo ve ahí a Gabriel Auche. Manda al centro del sector izquierdo. A nadie. A las manos del arquero Alejandro Medina para quedarse con esa pelota en el segundo palo. Va saliendo Arsenal el 21-0 aquí en la paternal. Demasiados pelotazos de parte de Argentinos. Algo que imagino no debe ser la idea de Gabriel Milito. Muchos pelotazos salteando líneas. El medio campo que no participa demasiado. Florentín, que decíamos, tiene que aparecer. Está bastante ausente en el partido porque no lo buscan, sobre todo, porque lo buscan poco y nada. También debe tener un poco más de movilidad. Pero hasta ahora me parece que Argentinos no debe estar ejecutando el planteo, el plan de partido que habrá diagramado Gabriel Milito en la previa, me parece. Por ahora más tranquilo que en los primeros minutos. Sin embargo, sí dan un poco de indicaciones a los jugadores. Generalmente los que pasan cerca de los laterales. Pero se lo ve bastante calmado al técnico local. Rondina, mi querido Mario. Hasta ahora tranquilo. Muy bien, viene por acá Sandoval con la pelota. Ya después repasaremos el historial de estos dos equipos. Está en primera división. Viene por acá Florentín. Juega cortito y al pie hacia la izquierda para que se venga el jugador Moyano. Moyano decide jugar hacia la derecha. Va saliendo para Matías Romero. Matías Romero juega hacia atrás. La tiene por acá Florentín. Mirá el voz a dónde está jugando el 10 de Argentinos Junior. Atrás de la mitad de la cancha. Para buscar la posición, para buscar la pelota porque no la puede conseguir. Ahí la va sosteniendo Florentín. Entre dos jugadores de Arsenal decide jugar hacia atrás para Matías Romero. Juega peligrosamente hacia atrás para el arqueo Lucas Chávez cuando lo corría por allá Joratan Candia. Pelotazo largo de Lucas Chávez. Va saliendo del fondo el cabezazo de Gastón Suso. Pero llega la pelota pegando en el hombre de Argentino. Ahí lateral gana metros. Antilev había rebotado en Florentín. Y como en el rugby va ganando metros. El clipo de este señor del huevo rondina. 23 minutos marca el reloj. Repasamos el historial de estos dos equipos. Bueno, jugaron un total de 23 veces en la era profesional del fútbol. Argentinos ganó en nueve ocasiones. Arsenal ganó siete veces. Empataron en siete ocasiones. Por lo tanto, Argentinos les lleva a Arsenal una diferencia de dos partidos. Bueno, hay un hombre de Arsenal tendido en el piso. Recién se tomaba la pierna izquierda, ¿no? Sí, era el número seis. Gastón Suso era. Muy bien, perfecto. Exactamente. Después me vas a pasar un dato de Milano Papa, Mario. A ver qué tenemos. Ya lleva casi más de 400 partidos. Para mí, en primera división, ¿no? Entre Vélez, Rosario Central, en Arsenal. También tuvo su paso por México, ¿no? Si mal no recuerdo. 587 partidos en primera división. Me quedé corto, entonces. Pero siempre en Argentina. Nunca se fue al exterior. Ah, ok. Perfecto. Entonces, no sé por qué lo tenía que allá, que se había ido al exterior de Milano Papa. Bueno, me habré confundido con otro jugador de Vélez. Entonces, en su momento, cuando estaba en Vélez. Quizás por otro juguero. Ah, está. Exactamente. Gracias, mi querido Joel. Ahí nuestro comentarista. Haciéndome recordar un poco la memoria. Segue por acá Cabrera. El ex hombre duño juega para Ábalos. La tira larga Ábalos. Gana en velocidad. Pone el cuerpo. Viene el centro para Auche. Pero ahí en el punto del penal la termina sacando de cabeza Mateo Carabajal. La recupera otra vez Javier Cabrera. Pisa, corta para acá el hombre argentino, que era el demonio Auche. La termina perdiendo y se vendrá la contra ahora de Arsenal de Sarandí. La va comandando por acá el jugador Zoraire. Abierto, aparece Candia. Adentro de ahí viene el remate de Candia. Ah, tapada del Chávez al córner. Tiro de esquina para Arsenal por el sector derecho. Gran contra. Metió el equipo del huevo rondina. Comandada por Juan Zoraire. Lo vio solito por el vértice del área del sector derecho. El remate de diestra que le pegó Jonathan Candia. La gran atajada de Lucas Chávez contra el palo izquierdo. Ahí tiro de esquina para el Arsenal de Sarandí. Desde el sector derecho. ¿Quién le va a pegar? Me parece Alan Ruiz, ¿no? Me parece que sí, ¿no? El 31 va Alan Ruiz. Sí, el 31 Alan Ruiz. Perfecto, Mario. Entonces ahí le va a pegar del sector derecho. Ahí tiro de esquina para Arsenal de Sarandí. Se viene por acá. 25 minutitos tenemos de esta primera etapa. Por ahora el marcador sigue 0 a 0, pero empiezan a llover los peligros. Viene por acá el centro de Alan Ruiz. El cabezazo de Mateo Carabajal que no prospera. Va sacando bien de cabeza para allá. El hombre del argentino queda a Lucas Villalba. Presiona a Lucas Villalba. Salta a Lucas Villalba. Pierde en el aire. Lucas Villalba la recupera a Arsenal. Ahí la tiene Alan Ruiz. La pelota la mete adentro del área. Saca con un desperfecto hacia atrás. Jonathan Sandoval la viene a buscar. La Alberto, el ex hombre independiente, la perdió. Se viene por acá saliendo Matías Romero. Pelotazo largo para que se venga Florentín. Lo fueron tomando la cabecita. No, se frenó solo Florentín. Increíble. La recupera a Gastón Suso. Va saliendo a Arsenal. Lo comenta Joan Cáceres. Justamente en la jugada recién que no terminó siendo de peligro. Pero fue un acercamiento de argentinos. Tuvo lo que justamente iba a marcar que le faltaba al equipo de la paternal. Que es mucha más dinámica, más intensidad. Estaba muy parado y con muy poca movilidad hasta el momento los jugadores. Tienen que activarse un poco más. Ponerle más dinámica a sus transiciones en ataques. Sobre todo porque se hacen muy predecibles. Vuelvo decía recién Florentín. Tenía que bajar demasiado. Y además jugando casi parado el número 10 de argentinos. Porque no va a buscar las devoluciones. Porque no está del todo metido en partido. Y necesita argentinos tener más dinámica. Algo que sí tiene Arsenal para las contras. Y por eso una vez que después sacó el contraataque. Tuvo esa oportunidad con Candia. Además teniendo en cuenta que el repliegue de argentinos puede tener problemas. Por lo que hablamos en la previa. Las posiciones de Villalba y Sandoval por ahí no tan acostumbrados a ser marcadores centrales. El remate de Auche en la melena del área. Pero pega la pelota en su compañero Gabriel Ávalos. Y mansamente la pelota va en posición del arquero Alejandro Medina que va saliendo del fondo. ¿Cuándo fue? ¿Cómo salió la última vez que se enfrentaron argentinos y Arsenal en esta cancha? La última vez fue en la Superliga 2019-2020. Ganó el bicho 2 a 1 en esa ocasión. ¿Y hace cuánto que Arsenal no gana justamente Mario en este estadio? La última vez que Arsenal ganó fue en el torneo final 2013 fue 2 a 1. Uf, ya, ocho años, ¿no? Lo que no gana Arsenal aquí en el estadio Diego Armando Maradona. Lindo taco de Ávalos para que se venga Auche, pero no la pudo dominar. No cerró bien por allá Julián Navas. Cometía falta, finalmente se enoja con el árbitro Fernando de Chenique. El demonio que está hecho como un demonio, pero ahora sí cometió falta infracción. Lo empujó a Mateo Carabajal que le ponía muy bien el cuerpo. El capitán de Arsenal ha vertido libre salida del fondo para Arsenal de Sarandina. Y el equipo de huevo de Rondina llegando ya a los 28 minutitos clavaditos en la Paternal. Serio, Gabriel Minito. Un poquito más contento de Rondina con la producción de su equipo. Pelotazo de Alejandro Medina, pelotazo, vuela por el cielo de la Paternal. La viene buscando de cabeza para Cacantia, pero no prospera el avance lateral para Argentinos Juniors. Va a reponer Elías Gómez para el bichito de la Paternal. Paso por vos, Joel. Poquito, hasta ahora. Poquito y nada del demonio Auch, ¿no? En Argentinos. Me parece que en los últimos partidos ha bajado un poco su nivel. De hecho, si no me equivoco, le tocó ser suplente en algunas ocasiones. Pero hoy vuelve a la titularidad, igual que en el partido pasado. Pero no viene mostrando su mejor versión, me parece, Auch. Buena jugada de Albertengo. Ahora le pasa por atrás a Antilev. Lo vio muy bien con ojos en la nuca. Albertengo viene el pase muy largo para Antilev, pero lo cierra Jonathan Sandoval. Y la meta va al córner. Tiro de esquina para Arsenal de Sarandí. Será su tercer tiro de esquina de la tarde. Llegando a los 29 minutitos, le va a pegar a esa pelota Alan Ruiz, el número 31. El ex hombre de Colón de Santa Fe. Y también pasó por San Lorenzo Almagro. Y sí, entre otros clubes, me parece, es por el fútbol brasileño. Viene, jugó cortito. Y al final el primer palo para acá. Andame, anda al centro. Pasado, pasó la pelota. Nadie le pudo amortiguar a ese centro fuerte. Alan Ruiz pelea por allá. Jonathan Soraire casi con plancha. Sigue por acá Soraire. Llega hasta el fondo de la cancha por el sector derecho. Quiso mandar el paso infiltrado hacia el medio. Pero la termina rebetando el jugador Elías Gómez. La plata va a empoderar el terreno de Arsenal. Ahí con Emiliano Papa. De vuelta para Jonathan Soraire que mandó un centro arco. Nada, directamente de la pelota fue a la tribuna. Ahí saque de meta para Lucas Chávez, para el bicho. 30 minutitos. Ya estamos de este primer tiempo por ahora. 0 por 0 argentinos y Arsenal. Un Gabi Militos que recién lo veíamos en nuestro monitor. El señor Gonza que se golpeaba la cabeza contra un poste ahí que tenía como una lona de protección. Sí, pareciera que está aburrido el técnico del equipo local. Sí, estaba muy calmado. No da muchas indicaciones como lo podemos ver recién en cámara. Pero sí, bastante curiosa la imagen que acabamos de ver recién del técnico argentino. Claro, ¿no? Es como que las cosas no salen y se golpeaba la cabeza contra ese poste con protección de lona. Muy bien, lateral que va a ser para Arsenal de Sarandí. Se fue quedando argentino. Claro, falta que la pida el 10. Se tiene que mostrar más Florentín. Y la viene por acá buscándola con el cuerpo. Pone muy bien el cuerpo Alan Ruiz. Se saca al hombre de encima. Juega hacia atrás para Papa. Papa con la pelota. Viene por acá hacia el medio. La tiene Pico. Pico con la pelota. Juega por el ciclo central. Juega verticaliza la acción ahora para Zoraire. Zoraire vuelve a recaer hacia el sector izquierdo con Papa. Pero el pase muy atrás. Piotazo largo ahora de Papa para que corra por allá. Alan Ruiz gana en velocidad. Pone el cuerpo Alan Ruiz. Pero no, está todo invalidado. Volvía de una posición prohibida el hombre de Arsenal de Sarandí. Va a ver el tiro libre en salida del fondo para argentinos. El partido que no prospera. 31 minutos ya 0 a 0 entre Arsenal y Argentinos Juniors aquí en la Paternal. Pero a pesar de este ataque frustrado, me parece, Santiago, que está un poco mejor Arsenal. Por lo menos un poco más sólido en todas las líneas. Más allá de esas dos jugadas de gol claras que tuvo Ábalos. Una con un error de suso incluido en esos primeros 10 minutos. Después se acomodó en el partido. No ha sufrido en parte a la ineficacia de argentinos en ataque a la poca movilidad, como decíamos, de sus delanteros. Pero en parte porque está bastante firme. Le faltan algunas ideas de mitad de cancha hacia adelante, pero me parece que está un poco mejor el equipo visitante. Le mandamos saludos a nuestro compañero de equipo, a Fernando Surchi, que se sumó ahí a nuestra transmisión. Por ahora en la Paternal no tenemos novedades, no tenemos gol todavía. Estamos a la espera de que se abra el marcador. El partido sigue 0 a 0. 0.32 tenemos y Luca Chávez la revolea hacia el banco del suplente. Casi le pega un pelotazo a alguien que estaba en el banco. Le pide que se acerquen a sus compañeros. La termina regalando en la salida argentino, que está impreciso. El equipo de Gaby Milito. El lateral que va a ser Emiliano Papa. Tres cuartos de cancha. Recostado por el sector izquierdo. Hacia el arco que da a la calle Juan Agustín García. Ataca el bicho. Pédata larga para que se venga lejos. Antilef. Va sacando, va cerrando Jonathan Sandoval. La recupera otra vez el conjunto del Hugo Rondina. Se proyecta Julián Navas. Viene la pelota para el jugador Zoraire. Manda al centro. La peina de cabeza por allá. Andaba Alan Ruiz. La pelota termina a las manos de Luca Chávez. Va saliendo el junto ahora de Argentino Junior. Que le falta ese juego en el medio. Falta que...